En el marco de la Cruzada Forestal 2019, decenas de familias meridanas se sumaron al proyecto del Ayuntamiento de Mérida y participaron activamente en la jornada dominical de arborización que se realizó en el fraccionamiento Los Héroes, donde se plantaron 450 árboles de diversas especies que contribuirán al bienestar sustentable de la ciudad. La actividad contó con la participación de 270 voluntarios. La meta de la Cruzada Forestal 2019, que culminará el próximo día 30, es plantar 10.000 árboles en 22 puntos estratégicos en colonias, fraccionamientos y comisarías del Oriente y Poniente de Mérida. La meta final de la Administración Municipal del Alcalde Renan Barrera es plantar 100.000 árboles durante los tres años de su gobierno. Esta acción ha despertado un gran interés en el municipio, generando que más ciudadanos se comprometan con el cuidado y preservación de sus recursos naturales. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital